Y si ustedes fueron de los que llegaron tarde a sus trabajos en la mañana porque la línea 12 del metro tuvo retrasos, les muestro qué fue lo que pasó antes de irnos a la pausa rapidito. Mire, resulta que esta joven quedó prensada entre el andén y uno de los trenes en la estación calle 11. Dos policías la auxiliaron, pero bueno, ahí hasta por fortuna no pasó a mayores. Volvemos con más. ¡Gracias!